El día de hoy inicia un proceso electoral inédito. Por eso estoy muy agradecida porque está aquí a mi lado la señora Elba Vigil. Ella es mi suplente en esta participación electoral 2021. Y a mi lado también tengo al presidente del Partido de Trabajo, Iván Fuente, otra vez en esta contienda, siempre arrasando los proyectos de Moreno. En primer lugar, este proceso electoral de esta reformación de la República es sumamente importante. En segundo lugar, las legisladoras y legisladores tenemos la oportunidad de reelegirnos, algo realmente inédito. Y cuando digo oportunidad, no me refiero solo a volver a ocupar el cargo, sino a la oportunidad de dar continuidad a los proyectos legislativos que hemos emprendido juntos. Y es por eso, simple y sencillamente, que hoy estoy aquí. Porque quiero coordinar construyendo las bases jurídicas sobre las que se está edificando el nuevo proyecto de nación que la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos queremos. Porque quiero continuar trabajando desde el Congreso, por Tamaulipas y su gente. En realidad, hemos logrado muchas cosas desde la Cámara de Diputados en este tiempo. Si hacemos un recuento honesto de la actual 64ª legislatura, veremos que existe un avance significativo en materia de combate a la corrupción, de derechos sociales, de justicia, de educación, paridad e igualdad de género. También en migración, derechos laborales, salud, seguridad, democracia directa, reactivación a los sectores agropecuario, pesquero, industrial y comercial, entre otros. Sin embargo, no es suficiente. Aún tenemos mucho trabajo por hacer. Si pretendemos construir un mejor país, tenemos que trabajar muchísimo más. Un mejor presente y un mejor futuro para todos. El trabajo legislativo es interminable. Siempre es perfectible y nunca está acabado. Ya que la realidad y su contexto son siempre carriviantes. Por lo que la ley siempre debe adecuarse y modernizarse para que realmente pueda ser útil para toda la población. Es importante seguir trabajando desde el Congreso para modernizar el marco jurídico. Porque si algo caracteriza a la Cuarta Transformación, es precisamente que sus cimientos legales son lo suficientemente sólidos para evitar la de discrecionalidad en las acciones del gobierno. Además, nos hemos dado perdón a la tarea de reformar las leyes para eliminar todas las redacciones a modo y subsanar los vacíos legales para separar el poder económico del poder político. Así como para dejar establecidos mandatos claros y poner fin a los muchos problemas que el pueblo nos planteó y nos comprometimos a resolver. Como podrán imaginarse, ha sido una tarea ardua que afortunadamente ya está dando sus mejores frutos. En síntesis, asumí con responsabilidad la reelección como diputada federal por Morena porque quiero continuar transformando este país junto al presidente, ya sabes quién, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque quiero seguir transformando a México junto a los tamaulipecos y las tamaulipecas, quienes una vez más dieron su confianza para ir a un proceso electoral y representarlos. Ahora el compromiso de todos es fortalecer las acciones que ya emprendimos y trabajar para que los proyectos que estén en ciernes tengan un proceso legislativo exitoso. Además, he hecho el compromiso de impulsar los temas que la ciudadanía me ha planteado en los diversos recorridos que he realizado. Por lo que sacaría adelante, sin duda, esta nueva agenda de la sociedad para dar respuesta a sus demandas y necesidades muy particulares. Saben todos y cada uno de ustedes que soy una mujer de pocas promesas, pero sí de muchos resultados. Soy una diputada que confía en la voz del pueblo y que asume, por supuesto, su mandato. Lo hago no solo porque soy una fiel creyente de la democracia y de la soberanía, sino porque yo también soy del pueblo y me debo a mi pueblo. Nada de lo que ocurre en las calles, en los hogares y en los centros de trabajo me es ajeno y mucho menos me es indiferente. Estoy consciente de los retos que enfrentan todos los días para sacar adelante a sus familias. Sé muy bien lo que padece la gente allá afuera, pero yo también soy hija, soy madre, soy abuela, soy matamarensi, por supuesto que soy tamaulipeca y sé lo que duelen todas las problemáticas aún en este país. Trabajo todos los días para salir adelante. Soy producto del esfuerzo y no del privilegio. tengan la certeza de que seguiré representando dignamente al 4º Distrito Electoral Federal, a Matamoros, a Tamaulipas y por supuesto que en el país. El compromiso sigue siendo que nadie quede atrás y que nadie se quede afuera. Por eso, una vez más les digo a ustedes, gracias, muchas gracias por estar aquí. Su labor informativa es fundamental para la democracia, para el desarrollo y para el proceso de democratización de México. Para mí, en este momento, es sumamente importante su acompañamiento en este día. Este día que es completamente familiar y aparte es un día domingo de resolución para aquellos que son creyentes. Sé que es un día totalmente para compartir con la familia, lo cual avaloro doblemente y agradezco su asistencia en esta mañana para darme a conocer como la candidata por el 4º Distrito Federal de Matamoros, Tamaulipas, con mi amiga la señora Elba, que es mi suplente, y con el apoyo del Partido del Trabajo en nombre y representación de Iván Puentes aquí en Matamoros. A todos ustedes, muchísimas gracias. Le voy a ceder la voz un minuto al licenciado Cuarto. Sí, pues darle las gracias el día de hoy a todos los medios de comunicación. Darles las gracias a una persona que admiro porque desde que empezamos los proyectos de la izquierda la he visto trabajar arduamente, que es mi amigo Jorge Rendería Campos. Gracias, Jorge, por acompañarnos. A una compañera de Cabildo que admiro porque la he visto trabajar. Él va a muchas felicidades, creo que están haciendo una gran fórmula. Y obviamente a mi amiga, diputada federal, y sé que vas a estar ahí un tiempo más porque te has ganado el aprecio de los matamoretes. Adriana, tienes una característica muy peculiar porque me lo comenta la gente, que es el don de gente, aparte de tu trabajo. Es cuanto, muchas felicidades en nombre del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Gracias. Le cedemos la voz a mi subjento. Buenos días, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y pues agradecer a mi amiga, la diputada Adriana Gonzalo, por invitarme a este proyecto que pues estamos aquí para seguir con los proyectos de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y pues muchas gracias a todos. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Muchas gracias, chicos. Adelante. Adriana, muy buenos días. Es importante que a través de todos los medios se dé a conocer parte de alguna iniciativa que se haya aprobado durante su gestión de estos tres años. Y otra es saber si ya existe una plataforma en torno a propuestas que usted va a llevar en campaña y que la gente de alguna manera se interese en continuar apoyándola como la apoyó en la contienda pasada. Sí, por supuesto que sí. Fíjate que estuvimos trabajando muy duro en la Cámara de Diputados o algunas que pasaron en la Cámara de Diputados, como ya lo sabemos, y no pasaron en otras instancias, como lo es el Senado. Y la una de las principales que es mi apuro por la gente y la población a la cual yo represento es la de los vehículos. Sí, estuvimos trabajando más de un año de manera continua en el tema de disminuir los costos de los impuestos para los vehículos que fueran regularizados, así como también estuvimos trabajando arduamente de manera continua en el tema de la nacionalización de los vehículos. Quiero decirles, porque equivocadamente algunos medios publicaron que había sido un fracaso, no fue un fracaso. Fue un gran éxito en la Cámara de Diputados, situación que no se había llevado al menos por más de 12 años el tema en la mesa, en la Cámara de Diputados. Logramos obtener el voto a favor de todos y cada uno de los compañeros que representamos las voces del país en la Cámara y la verdad que lo vimos con mucho placer y con mucha satisfacción para todos y cada uno de los representados, los que conformamos la Comisión de la Frontera Norte. Compañeros que trabajaron muy duro para poder lograr este beneficio. Sin embargo, en la Cámara de Senadores, pues no tuvo el éxito que nosotros requeríamos. Sin embargo, es una lucha que no ha acabado. Y por eso en mi discurso mencioné que hay muchas cosas que no se han cerrado y hay muchas cosas que tenemos que continuar. ¿Sí? ¿Tu otro comentario fue? ¿Qué viene? ¿Qué viene la continuidad? Yo le llamo, yo no llamo esto una reelección, que es el término legal. Yo le llamo una continuidad. Es una continuidad y la gente lo sabe y la gente está esperando. Una continuidad para poder sacar adelante el proyecto de nación de nuestro presidente. En este proyecto yo inicié y en este proyecto quiero concluir. Es por eso que la decisión de la gente del pueblo de Matamoros y la del partido fue designarme a mí de nueva cuenta como candidata para participar en esta contienda electoral para el cuarto distrito. Muchas gracias. ¿Alguien más un comentario? Sabemos que ya vivió una campaña en su pasado proceso. Esto va a ser muy diferente por la pandemia que se está viviendo. ¿Está preparada para estas campañas que se van a dividir de forma diferente? Siempre estamos preparados para atender a la gente. Y ese es un gran, como lo dijo Iván, a veces no todos nacemos con ese don de poder interactuar con la gente. A mí se me da de manera natural y aparte me encanta. Y disfruto mucho poder compartir con la gente. Ahora, bueno, pues dejamos a un lado el abrazo y el beso, pero sí la comunicación constante con el pueblo es lo que más me interesa porque eso es una de las principales acciones que debe de tener un político, un diputado, alcalde, diputado local, lo que sea. Es la principal acción que debe de tener este personaje con su pueblo, escucharlos. Y nosotros, en mi caso, como diputada federal, ahora candidata, es escuchar a las personas para poder llevar esas necesidades y poder transformarlas y cambiarlas a una ley. ¿Cómo va a combinar sus actividades, diputada? ¿Cómo lo va a combinar para la campaña? Yo creo que ha sido un éxito para Morena el poder visitar casa por casa a la ciudadanía. Y esto es algo que vamos a continuar realizando en esta contienda electoral. Vamos a tener ese acercamiento con la debida prudencia, obviamente, porque antes que la política, antes que una contienda, antes de ser un acto protagónico, está la salud. Y eso es lo que debemos de cuidar. ¿Qué frase estaremos escuchando tan seguido como eslogan de compañía, diputada, para vernos con usted? Bueno, pues ya lo habíamos dicho en su momento, lo vamos a continuar y lo vieron y la gente así lo sintió, que Adriana Lozano es una mujer de palabra. Entonces, no me gusta comprometerme, me gustan ver más los hechos. Y yo creo que en esta contienda y como estamos con todo lo saludable, mi apellido así lo dice, yo soy Lozano. Entonces, usted ha escuchado mucho a la población, tanto dentro de su proceso anterior como dentro de todo su trabajo. ¿Qué es lo que a la gente le mueve primeramente, la necesidad de la población? Sentirse escuchar, sentir que son atendidos. Yo creo que eso es el parte de aguas para cualquier continuidad de necesidad de cualquier ser humano. Entonces, la verdad que nos hemos dado a la tarea, debo de confesar que evidentemente, pues no he podido escuchar a toda la población de Matamoros, pero hemos estado trabajando. Yo hice un compromiso conmigo mismo, con mi familia y con la población, de poder atender a la población. Yo estuve regresando todo este periodo legislativo cada fin de semana para poder estar en contacto con la gente. Y que no fuera a suceder lo que ahora está pasando, que me determinaron que fuera yo la candidata, lo cual me siento muy satisfecha y contenta por el trabajo que he realizado y por esta designación tan importante. Porque no quería escuchar de nueva cuenta lo que escuché yo en la contienda anterior. Únicamente un candidato se para en mi colonia cuando viene a pedir el gobierno. Nunca más nos volvemos a ver. Y eso hoy la gente de Matamoros, de Adriana Lozano, no tiene que decirlo. Muchas gracias. Candidata, hubo más personas que se registraron para buscar esa candidatura. ¿Usted ya ha tenido pláticas con estas personas, se van a sumar a su compañía? Sí, claro, claro, claro. De hecho, las tuve en intermedio. De hecho, hice una publicación que aprovecho que están aquí todos los medios de comunicación. También por si quieren alguna información, nosotros la ponemos primero en nuestra página de Facebook, que es Adriana Lozano. Y a quien invito a toda la población para que pueda visitarla. Ahí es donde narramos toda la información que hace su servidora. Y por supuesto, que dimos el agradecimiento a la población por haberme designado a nuestro partido y a todos los compañeros que también se registraron para participar en esta contienda. La verdad que muchas gracias a toda la gente. Y aprovecho que estoy hablando de nuestra página para mandarle un fuerte abrazo a toda la gente que siempre ha estado ahí, que fue fiel y que creyó en nosotros y que ha visto este crecimiento. Muchas gracias. Pues si no tienen algún otro comentario, le reitero a todos y cada uno de ustedes al estar aquí, muchísimas gracias. La verdad, siempre lo he dicho y no voy a dejar de decirlo. La importancia que tienen ustedes en los medios son un efecto multiplicador para que pueda llegar esta información sana a toda la población. Y así es que ahorita, bueno, pues vamos a consumir nuestros alimentos. Muchísimas gracias. Espero todo su apoyo.